Había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto... Ángela Aguilar se volvió tendencia en redes sociales después de haber interpretado el himno nacional mexicano. Previo al encuentro que sostuvo Saúl el Canelo Álvarez contra Joe Sanders, la trascendencia de esa interpretación fue tal que cientos y cientos de internautas le solicitaron a la secretaria de Gobernación un veredicto para la cantante, argumentando que falló el artículo 38 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Más tarde la institución gubernamental respondió a través de un comunicado que Ángela Aguilar no cometió ningún fallo, pues ella nunca modificó la letra del himno nacional. Mejor apague el celular, literalmente, era algo un poco fuerte para mí. Ahora, a través de una breve entrevista telefónica con el conductor Javier Poza, Ángela Aguilar le quiso hacer frente a esta polémica. Ella aseguró que a pesar de la muy mala experiencia, esto fue algo que le ayudó a crecer como persona, pues ella jamás había vivido este tipo de señalamientos en redes sociales donde todas las personas estaban en su contra. Nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra. Ángela platicó que esta experiencia le ayudó muchísimo a crecer, ya que cada vez que abría su celular, había más y más señalamientos y muy mala vibra en su contra. Como una persona súper madura, ella decidió dejar a un lado e ignorar estas declaraciones, apagando su teléfono, ya que afirmó era muy fuerte para ella. De igual manera, Ángela aseguró que esa situación no la define como artista, como persona. Creo que me define como artista cómo saqué la situación en el sentido de que no tenía audio. La nieta de Flor Silvestre aprovechó esta pequeña entrevista para poder agradecerle al Canelo Álvarez por la oportunidad, esta enorme oportunidad que le dio, de presentarse en vivo antes de su encuentro. Ángela platicó que este fue el perfecto recordatorio, para que ella se diera cuenta que todavía le falta muchísimo por aprender. Tan solo tiene 17 años. No le cambié nada al himno, nada más lo hice un poco más largo. Ángela comentó que en su momento, dentro del estadio, ella se encontraba muy feliz, ya que todos estaban aplaudiendo. Lo malo fue cuando salió y revisó su celular. Todas esas declaraciones en su contra, ¡ouch! Por otra parte, la Secretaría de Gobernación declaró, que si bien la entonación de Ángela Aguilar no fue la que todos reconocemos, esta canción fue presentada de una manera muy correcta. Por si fuera poco, como Cereza del Pastel, el tataranieto, del creador del himno nacional, Francisco González Bocanegra, salió a apoyar a Ángela Aguilar. Juan Ortega, el tataranieto de Bocanegra, dijo que Ángela entonó el himno nacional de forma correcta, ya que lo hizo con el compás correcto que se realizó. ¿Cómo se compuso el himno nacional en 1853? En este sentido, se argumentó que Ángela Aguilar cantó en un compás de 4 sobre 4, cuando ahora, en la actualidad, todos lo cantamos en un compás de 2 sobre 4. El original está 4 sobre 4. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.